El sábado de madrugada, para ser más preciso, un vehículo intentó pasar un control, mejor dicho, pasó el control a riesgo de vida de los inspectores que allí estaban. Fue alcanzado a las pocas cuadras por efectivos policiales. Fue informado en la Fiscalía y digo, para nosotros es muy importante ver en este momento ese tipo de apoyo. La persona fue procesada. No entendemos muy bien ese tipo de actitudes realmente. Porque si bien es cierto que estaba con una espirometría positiva y todo, yo creo que también tenemos que asumir responsabilidades que no podemos llevarnos al mundo por delante porque somos jóvenes, no podemos llevar el mundo por delante porque estamos medianamente tranquilos económicamente, porque el auto era un auto que tenía una inversión importante, era un coche tuneado. Y esos coches generalmente tienen inversiones importantes. O inclusive hasta si teníamos algún consumo arriba, aparte del alcohol. Yo creo que tenemos que respetar la vida de los demás por encima de todos. Y la de nosotros mismos. Y bueno, esta es una situación puntual que se vivió, que nos preocupa, que es parte del anecdotario semanal que tenemos con mayores o menores matices rojos, pero que de alguna manera nos demuestra que en la sociedad en que vivimos hay una serie de inadaptados que poco le importa, creo que ni ellos mismos, pero sobre todo los demás. Con el tema de las músicas, con el tema de las picadas, con el tema de las aceleradas, quemadas de cubierta, creo que tiene que cambiar la actitud. ¿Están conformes con la decisión de la fiscalía? Sí, por suerte, sí. A veces no pasa eso. A veces nos encontramos con situaciones, y no sé cuál es el criterio, pero muchas veces lo dejamos para después, después nos agarran los problemas más grandes, supuestamente, y nos olvidamos de lo que presentó la Intendencia, que a veces, muchas veces, faltas, pero el comienzo del delito comienza con la falta. Y si nosotros no reprimimos la falta, vamos a aumentar el delito, sin lugar a duda. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.